Hola que tal, bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Mujer hoy será un programa diferente, estamos en el Torreón del Monje porque en este lugar ha citado la Defensoría del Pueblo a muchas mujeres entre ellas estoy yo, con una mención que voy a recibir en un ratito y ese momento por supuesto lo vamos a compartir con todos ustedes comenzamos de este modo En nuestro bloque de salud como siempre nos acompaña el doctor Raúl de la Torre por supuesto con todos los consejos que nosotras necesitamos Sé que hay un nuevo tratamiento para las úlceras pero esto es realmente importante Bueno, como siempre decimos Cristina, la úlcera no es una enfermedad en sí Entonces, tratando de buscar alternativas para resolver este grave problema que portan muchos pacientes empezamos a sumar ideas y a jugar en equipo que es lo importante Entonces, estamos terminando de generar un equipo multicéntrico de trabajo donde hay una nómina muy importante de profesionales para atacar esta complicación de enfermedad que es la úlcera pero a un alto nivel científico y de manera multicéntrica para que la gente lo entienda La úlcera, como siempre decimos, no es una enfermedad en sí es el resultado de una enfermedad y muchos pacientes peregrinan con sus úlceras sin obtener respuesta ni obtener tratamiento Entonces, ¿cómo va a trabajar este equipo? Uno, llega el paciente se tipifica la úlcera y vamos a saber cuál es el origen Si el origen de la úlcera es patología arterial es patología venosa es patología linfática es patología mixta Una vez rotulada la úlcera con un diagnóstico de certeza de un 100% empieza a trabajar el otro grupo de profesionales en el tratamiento donde está incluida desde la mejor gama de apósitos que hay en el mercado que es toda la línea Combatec hasta todo lo que es una nueva técnica que es medicina regenerativa en la cual se van a usar desde células madre, plasma rico en plaquetas una serie de cosas que hoy sumamos en este equipo, repito para darle una solución integral al paciente portador de una úlcera un equipo multicéntrico que se va a dedicar al tratamiento integral de la úlcera ¿Qué pasa habitualmente hoy con una úlcera? llega el paciente úlcera entonces tratamos la úlcera como una enfermedad y ahí donde están los fracasos y gran cantidad de los pacientes que hoy nos pueden estar viendo a través de tu programa podrán comprobar que esto es tan real que la úlcera cierra y dentro de un mes, dos meses se vuelve a abrir cierra, se vuelve a abrir y para que quede en claro esto de que la úlcera no es una enfermedad sino que es una complicación volvemos a un viejo ejemplo para que se entienda tenemos humedad en la pared, Cristina quitamos el revoque quitamos la pintura ponemos revoque y ponemos pintura pero si no arreglamos el problema de base que está adentro que son las cañerías que pueden estar enfermas jamás vamos a cerrar la úlcera y volveremos a tener humedad en los próximos 15 días Es el ejemplo más claro que puede dar y que todos seguramente vamos a entender Doctor, ¿qué le parece si en una próxima nota me habla de esto, de células madres y cómo regenera la piel de la úlcera de la piel lastimada de una pierna? No, yo el compromiso que prefiero tomar es el siguiente este es un tema que va a dar para hablar mucho entonces las próximas notas para que la gente vaya entendiendo bien cómo es esto hoy tienen un pantallazo global y tener la perspectiva y la expectativa de que el Mar del Plata va a existir un centro donde las úlceras se van a tratar en serio Doctor de la Torre bueno, nuevamente le digo es una alegría verlo tan bien tan recuperado y será hasta la próxima como siempre acuérdense lo que siempre decimos la patología venosa sea cual fuese tiene solución un gusto estar con ustedes con Cristina, una amiga y acá los esperamos Llegó el momento de hacer el primer corte en Magazine Mujer pero antes quiero agradecerle a Norma Belfiore por cuidar mi cabello a Deco Uñas que se ocupa de mis manos Lorena gracias a vos y todo tu staff estoy vestida por bridge impecable este conjunto para hoy estar aquí en el Torreón del Monje junto a la Defensoría del Pueblo y les muestro lo último de Festina un reloj divino que viene acompañado con esa pulsera en dorado precioso es el regalo de mi hijo y mi nuera así que estoy feliz y se lo muestro a todos ustedes ahora sí breve pausa y continuamos junto a la Defensoría del Pueblo celebrando el Día Internacional de la Mujer nos encontramos en el NH Gran Hotel Provincial porque nuevamente tendremos este año Cosmemar por supuesto organizado por Marcos Diegues ¿cómo le va Marcos? hola Cristina ¿cómo estás? hola ¿cómo están a tu audiencia? bueno sí estamos acá ya preparando y trabajando para Cosmemar Moda y Belleza junto al Mar 2018 bueno hay muchísimos cambios este año en primer lugar el salón sí el salón en este momento es toda la esquina del Hotel Provincial con vista a donde están los lobos marinos para el otro lado vemos el mar para el otro lado la Plaza Colón o sea que la entrada va a ser por donde antiguamente estaba el casino del hotel o sea que da directamente a la calle y va a ser entrada libre y gratuita para visitar todos los stands conocer las promociones que va a traer cada empresa de cosmética ropa maquillaje coloración para el cabello uñas en fin todo eso va a ser gratuito la visita a los 40 entre 45 y 50 stands que van a estar en esa zona solamente se va a cobrar los shows y las presentaciones de colecciones por ejemplo de Claudio Cozano el grupo que viene de diseñadores de Buenos Aires que van a hacer dos presentaciones el sábado a la tarde porque la otra novedad es que va a ser sábado y domingo esta vez es verdad el año pasado el año anterior en el anterior Cosme Mar se hizo domingo y lunes ahora es sábado y domingo es todo un tema para los peluqueros porque el sábado es un día de trabajo bueno es un tema nuevo para los peluqueros porque en el mundo los peluqueros no trabajan los sábados a la tarde es un tema de Argentina los peluquerías en la mayoría de los países de Europa trabajan los sábados hasta las 13 30 a 14 horas y abren el lunes a la tarde esto va a ser un evento así entonces como europeo porque el horario va a ser ese seguramente de apertura estamos dando el primer el primer puntapié para que los peluqueros en la Argentina también vayan adoptando porque ahora las bodas se hacen al mediodía prácticamente acá en la Argentina se estaban haciendo anteriormente los sábados a la noche ahora se está acostumbrando que se hacen al mediodía en Europa la mayoría de las bodas es al mediodía entonces el peluquero cuando tiene una boda por supuesto que cierra un poquito más tarde o tiene que acompañar a la novia pero tienen el sábado a la tarde libre el lunes a la mañana para hacer sus trámites los bancos las tarjetas de crédito o reponer mercadería y el lunes a las 3, 4 de la tarde abren como cualquier otro tipo de comercio ah mire bueno cambios entonces el salón con salida a la calle no se va a cobrar entrada para lo que es exposición si se va a cobrar entrada para lo que son los eventos o los desfiles y la entrada es a beneficio que todavía se está eligiendo la institución si la idea es tratar de que la entrada sea un alimento o una donación para me gustaría que sea una red de comedores o que ayudan los comedores infantiles como la que tuviste vos en la charla que hiciste con Alejandra Estamatea aquí en el hotel provincial y bueno ya al hospital lo hemos ayudado otros años y bueno vamos a tratar de que esta vez darle otro perfil o a otro lugar y bueno creo que la entrada va a ser pañales alimentos no perecederos para esta institución que los retire y ellos busquen los comedores para poder repartirlos y si los desfiles y todos los shows que van a hacer en la plataforma mayor se va a cobrar una tarifa de 300 pesos los dos días o 200 pesos la jornada a los que sacan la entrada anticipada les vamos a poner un brazalete con ese brazalete pueden recorrer la feria y todos los shows que van a transcurrir entre el sábado a la tarde y el domingo durante todo el día bien igual vamos a seguir comunicando a lo largo del tiempo porque esto va a ser en octubre el sábado 13 y domingo 14 de octubre pronto estaremos nuevamente hablando de Cosmemar 2018 junto a Marcos Diegues para que estén enterados acerca de todo lo que va a ocurrir ese día Marcos como siempre le digo que tenga muchos éxitos yo estoy feliz de acompañarlo siempre también le vamos a dar un lugar a diseñadores marplatenses y a diseñadoras marplatenses para que puedan exponer todas las cosas lindas que hacen porque realmente acá también tenemos unos diseñadores muy importantes en la ciudad les vamos a dar su espacio gracias Marcos no gracias a vos gracias a ustedes Hola que tal soy Fernando Risi uno de los defensores del pueblo estamos acá en el Torreón del Monje en un día de acto en reconocimiento a mujeres distinguidas de la ciudad de Mar del Plata en adhesión al Día Internacional de la Mujer así que bueno 25 mujeres premiadas reconocidas por su labor su trayectoria y sobre todo por su compromiso con la comunidad así que bueno estamos realmente muy contentos quedan muchas por distinguir todavía hay muchas que ya hemos distinguido pero entendemos que de a poco vamos poniendo en visibilidad de la comunidad aquellas mujeres que se destacan por cómo desarrollan su actividad por su vida por lo que hacen por la ciudad y por la sociedad así que bueno les agradecemos mucho que estén aquí mi nombre mi nombre es Fernando Cuesta soy uno de los tres defensores de Mar del Plata estamos hoy aquí en el Torreón del Monje como en otras circunstancias también en un evento que es muy grato y que es distinguir a distintas figuras a distintas mujeres que tienen que ver con nuestro festejo con nuestro reconocimiento a la lucha de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer para nosotros es muy grato y fundamentalmente es un pequeño reconocimiento a un número importante de mujeres que a nosotros nos interesa distinguir Hola, buenas tardes mi nombre es Estela Carrizo pertenezco a la red de personas viviendo con VIH Sida hoy estoy acá recibiendo un premio por nuestro trabajo en la ciudad de Mar del Plata nosotros trabajamos por la prevención del VIH Sida para que no se transmitan más otras mujeres el virus del VIH estamos contentos porque la Defensoría del Pueblo nos viene acompañando en nuestro reclamo y hoy tiene que ver con la necesidad de contar con el cannabis medicinal para nuestros tratamientos en la ciudad así que agradecemos a Magasín por este espacio Bueno, feliz de acompañar a Cristina la felicito es una gran mujer Hola, buenas tardes estoy acompañando a Cristina en este evento maravilloso de la mujer gracias por convocarme para poder acompañarte la verdad que fue una tarde maravillosa aprendí a conocer muchas mujeres muy valiosas y llegué acá acompañando a otra mujer muy valiosa a mi amiga Cristina Acevedo Estamos aquí en el Torreón del Monje porque la Defensoría del Pueblo ha honrado con menciones a muchas mujeres hoy me toca también a mí así que estoy feliz y a la Defensoría muchísimas gracias realmente feliz honrada agradecida y esta es mi mención gracias a todos ustedes también porque sé que ustedes hacen la permanencia de estos casi 14 años de Magasín Mujer Bueno yo soy Mabel Garciclia de Passetti represento a la Asociación de Geriatría y Gerontología y a la Asociación Femenina Marplatense de Básquez estoy muy honrada por la distinción que me ha convenido la Defensoría del Pueblo y es un mimo al corazón y me siento muy honrada porque hay tantas personas que han sido tantas mujeres que son y notas que nadie sabe de ellas pero con todo el trabajo que hacen que tendríamos que empezar a darle toda la difusión que se merece vuelvo a agradecer y a todas las mujeres que sigan trabajando y que cada vez vamos a hacer más y a conocernos más Llegó el momento de hacer el segundo corte en Magasín Mujer pero antes quiero agradecerle a toda la familia Aparato porque hoy estamos aquí en el Torreón del Monje presentando este programa muchísimas gracias breve pausa ya volvemos Hola mi nombre es Fernanda Mel soy de Quimio con Estilo bueno yo en febrero del año pasado me encontré un bulto en una mama me enteré que tenía cáncer y bueno lo peor de todo no fue el tema de la enfermedad en sí sino el enterarme que tenía que comenzar con una quimio yo dedicándome a la estética para mí era muy difícil poder soportar eso saber que me iba a quedar pelada yo le dije al médico bueno si yo tengo que pasar por esto es para poder ayudar a alguien y así fue yo creé la página Quimio con Estilo y empecé a ayudar a la gente a poder salir pelada eso la gente fue tomando fuerzas y me decían bueno gracias a vos puedo enfrentar a mi marido puedo enfrentar a mi familia antes no podían ni siquiera salir de la casa había gente que hacía un año que no salía de su casa y gracias a Quimio con Estilo y a la fuerza que le dio que ver a las guerreras y a los guerreros que podemos seguir con nuestra vida normalmente pudieron seguir con su vida y hoy están sanos gracias a Dios al igual que yo cada mensaje que yo recibía de la gente para mí era sumamente sanador así que yo los invito a todos a todos los que estén pasando por una situación así a que se acerquen a Quimio con Estilo estamos en Salta 1660 el primer jueves de cada mes lo que hacemos es un corte de pelo gratis cuando tienen que pasar por las Quimios para que no sea tan traumático y además les enseñamos automaquillaje así que los esperamos a todos los que necesiten ayuda ahí estaremos para ayudarlos gracias soy Marisa Sánchez la secretaria de la Liga de Amas de Casa consumidores y usuarios de Mar del Plata y quiero agradecer a la Defensoría del Pueblo este homenaje esta distinción tan linda que ha hecho a mujeres destacadas de esta ciudad y un beso grande a Cristina Acevedo otra de las destacadas este año por ser tan generosa Cristina gracias por todo hola Magazine Mujer soy Giselle Bellas de Canal 10 y hoy junto a otras 24 mujeres recibimos un reconocimiento a la labor y el destaque en la ciudad de Mar del Plata que me enorgullece y por supuesto me gratifica estar recibiendo este reconocimiento junto a estas increíbles mujeres les mando un beso estoy muy contenta muy agradecida la gente de la Defensoría del Pueblo trabaja mucho desde hace 15 años para esta ciudad no sé que hubiera sido si ellos no hubieran estado en cada uno de los problemas de los vecinos y hoy a las mujeres como lo vienen haciendo desde hace unos años en el mes de la mujer nos han dado estas distinciones lo hemos pasado muy bien y yo les agradezco mucho a ustedes que desde el programa siempre están presentes también en las actividades de esta Mar del Plata que amamos tanto muchas gracias y hasta pronto hola que tal bueno mi nombre es Calena Garbá yo soy pianista compositora bueno estamos acá en un evento que organizó la Defensoría General de Partido General Porredón homenajeando un poco a la mujer y bueno yo me siento muy honrada de que me hayan tenido en cuenta y bueno queríamos cerrar este marco digamos de conmemoración con un poco de música y bueno me pareció que es sumamente interesante poder traer esta música para acá es una música muy amena es del género de tipo como las músicas de película se llama clásico ligero y bueno nada muy honrada gracias Magazine por permitirme difundir esto que es tan importante para todos Hola soy Gladys Correa de la Unión Marplatense de Ciegos y bueno hoy tuve el honor de que me entreguen una distinción desde la Defensoría del Pueblo por todo el trabajo que no soy yo si no somos todos los que estamos en UMASDECA venimos haciendo en Mar del Plata por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad visual y bueno tratando de trabajar por la ciudad y por todo lo que se pueda a nivel nacional e internacional lo institucional es como mi pasión entonces siempre que hay una posibilidad de accionar allí estoy y llegó el momento esperado si la entrega del Cero Kilómetro Cero Kilómetro que se sorteó la noche de gala junto a Fundami aquel papelito que sacó Mirta Alegrán esa noche y el ganador el señor Marcelo Castillo su esposa Claudia bienvenidos a Magas y Mujer ¿cómo le va? muy bien muy bien muy contento muy feliz por este premio más por la fundación que haya hecho este sorteo que haya salido ganador la verdad emocionado y muy feliz María del Carmen que es la presidente de la fundación María del Carmen le hago una pregunta ¿cómo consiguió que alguien de Buenos Aires colaborara con la fundación? bueno las cosas están dadas nosotros tenemos ahora gente estamos incursionando en tener un hotel en Buenos Aires importante y uno de los empleados que era el gerente de Mar del Prato del hotel Costa Garana quiso irse a Buenos Aires por lo cual va a estar allí y le mandé yo cuando recibo todas las tarjetas mando a Neuquén mando a todas partes porque necesito venderlas porque la verdad que el auto es lo que más se recauda bueno y cuando Mirta sube al escenario mueve la urna para un lado para el otro busca ahí abajo estaba yo al lado de ella y saca ese número nadie en la sala estaba toda la gente hizo bueno y ahí bueno a buscar a ver dónde está el teléfono llamamos a este teléfono y el señor parece que estaba durmiendo porque Mirta le habló le habló le llamaba imposible si Mirta ve este programa se va a morir de río y bueno el señor dormía bueno al final después cuando al día siguiente que las chicas fueron a trabajar lo llamaron y bueno acá está el señor y la señora los beneficiados con el auto aclaremos que todo esto ocurría a las 4 de la mañana por eso él no atendió si no Marcelo hubiera estado atento a su celular pero eso también porque no tenía mucha confianza que se lo iba a ganar no primeramente colaborar con la fundación y antes de que me vendieran la rifa a mí Federico me explicó la obra de la fundación y cuando me explica la obra de la fundación yo digo cómo no voy a colaborar con la fundación obviamente que sí entonces compré a título personal uno para mí y otro para mi señora y bueno los dos números que compramos fue uno de ellos el ganador así que la verdad que haya tenido esa consecuencia esa obra de bien que están haciendo aquí a mí me llena el alma y que Mirta Legrán me haya llamado otra de las cosas porque mi mamá es fan de Mirta Legrán y que escuche mi mamá el mensaje de Mirta Legrán nombrándome para ella era algo increíble que en la vida había soñado que a su hijo lo iban a nombrar ¿no? Lo habrá guardado el mensaje Sí, sí lo tengo guardado grabado y más agradecido me hubiese encantado atender esa noche para poder devolver la atención que estaban haciendo y bueno todo lo que tienen Bueno, yo en nombre de la fundación les agradezco que hayan colaborado y así vemos como gente de todos lados pueden ayudarnos con mantener el hospital como queremos como la fundación permanentemente insiste en obras en aparatología en todo lo que se hace que también lo ven a través de la cámara de Magas y Mujer todo esto que se va haciendo paso a paso Claudia es un placer tenerte en el programa muchas gracias y felicitaciones Muchísimas gracias y le quiero mandar un saludo muy especial a Mirta Legrán porque realmente nos trajo suerte Gracias Marcelo Gracias a todos ustedes a la fundación y a María del Carmen por supuesto con esta obra que tantos años y tanto bien que hace a tanta gente así que muchísimas gracias Bueno, ahora le voy a preguntar a la escribana cuál fue el total recaudado la escribana que pertenece a la fundación del hospital materno infantil ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Este año superamos los 2.600.000 pesos exactamente en estos momentos no me acuerdo el número pero lo superamos y vamos por mucho más el año que viene seguro María del Carmen esos 2.600.000 ya se ponen ahora en marcha para la segunda parte del hospital ayer me llamó el arquitecto que hizo la obra el año pasado porque la directora del hospital es tremenda ella dijo esta obra hay que hacerla este año pero le digo Viviana ¿y dónde sacamos la plata? bueno fue el motivo porque tuvimos eso de la gobernadora allá le pidió al mismo constructor que hizo que estoy muy contenta con él al mismo arquitecto le pidió los planos le pidió todo ya tiene todo así que ya me llamó ayer el arquitecto para encontrarme conmigo y para allá encabezar este encabezar todo el comienzo de obra el comienzo de obra así que bueno allá vamos bueno Viviana Bernabéi directora del hospital materno infantil felicitaciones sé lo que trabajás sé todo lo que haces y el esfuerzo que pones así que felicitaciones bueno tenemos que despedirnos aquí termina esto pero quedó demostrado que el auto cero kilómetro que se sorteó la noche de gala en la cena más importante que tiene Fundami ha sido entregado en este preciso momento un placer estar con ustedes muchas gracias gracias a vos como siempre muchísimas gracias llegamos al final de este programa qué placer poder compartirlo con todos ustedes recuerden que el domingo que viene a las 21 por Canal 2 de Mar del Plata volvemos a encontrarnos en una nueva emisión que tengan una excelente semana que más puedo decirte tal vez puedo mentirte sin razón pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto pues eres lo que más quiero en este mundo eso eres gracias